¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de peligro de gol. En tu canal futbolero se venden las semifinales de la Copa Libertadores. Tenemos partidazos, los últimos cuatro equipos que van quedando en competencia, tres brasileños y un argentino. Ya es algo que estamos más que acostumbrados cuando parecía que allá por los octavos de final esto se podía entregar bastante con algún equipo colombiano, equipos uruguayos porque no también, Olimpia de Paraguay. Teníamos ahí una base de equipos que podían romper con el estereotipo este de Copa Brasileña Brasilegrado mezclado con argentinos que se viene dando en los últimos años pero bueno es lo que hay, son los mejores equipos sobre todo los brasileños que vienen predominando en el continente y bueno ya creo que estamos más acostumbrados aunque lo queramos así que esto va a ser así. Si vienen las seis finales compartidasos y vamos a hacer un poquito de análisis de cómo llegaron los equipos y la predicción de estos semifinales de Copa Libertadores 2023. Vamos que vamos. Y empecemos con Palmeiras, con el vengado que para mí es el favorito de los cuatro que quedan. Esto bueno después se decide en la cancha no cómo se va dando pero creo que es el que mejor viene en cuanto a números. Vamos a repasar un poquito cómo llega Palmeiras a estas semifinales frente a boca. Palmeiras que ganó su grupo que fue el grupo C con 15 puntos. Sus rivales fueron Bolívar, el mismísimo Barcelona de Guayaquil y además Sergio Porteño en su grupo Palmeiras perdió solamente un partido. Fue en Bolivia en La Paz frente a Bolívar que hizo una dignísima Copa Libertadores. En octavos de final le tocó jugar contra el Mineiro donde el de visitante le ganó 1 a 0 y luego de local empató 0 a 0 y le alcanzó para clasificar a los cuartos de final. En cuartos de final le tocó jugar contra el Deportivo Pereira. La revelación de esta Copa Libertadores en Colombia fue goleada del Verdao 4 a 0 frente al Pereira y luego en su casa con un 0 a 0 muy tranquilo le alcanzó para clasificarse a las semifinales. ¿Por qué digo que Palmeiras es el máximo candidato para mí? Creo que los números avalan. De los 30 puntos que estaban en disputa, Palmeiras logró 27 ganando 7 partidos, empatando 2 y perdiendo solamente 1. Su próximo rival va a ser nada más y nada menos que Boca Juniors. Un Boca que también viene a ganar su grupo, el Grupo F, lo ganó con 13 puntos donde tenía rivales por ejemplo al Monagas, al Deportivo Pereira y al equipo de Colo Colo. Boca Juniors perdió solamente un partido por fase de grupos y fue justamente frente a la revelación del torneo el Deportivo Pereira y fue allí en Colombia 1 a 0. En octavos de final a Boca le tocaba enfrentarse al Nacional en Montevideo, fue empate 0 a 0 y luego con un 2 a 2 muy dinámico en la bombonera fueron a penales, donde Boca y de la mano del chiquito Romero fue mucho más y pasó a los cuartos de final. Por los cuartos de final le tocó enfrentarse a Racing, que fue empate 0 a 0, tanto de local como de visitante y otra vez por penales, Boca pasaba de fase y se metía en las semifinales de esta Copa Libertadores. Si hablamos de números, sin contar victorias por penales, Boca Juniors logró 17 puntos de los 30 disputados. El próximo rival en semifinales será Palmeiras. En la otra semifinal tenemos al Internacional de Brasil, que ganó su grupo con 12 puntos, donde lo disputó frente al Nacional de Montevideo, al DIN y también a Metropolitanos de Venezuela. Lo destacable de Internacional en fase de grupos es que no perdió ningún partido, ganó 3 y empató 3 partidos. Por octavos de final le tocaba jugar ante el River, un que venía bien y levantando cabeza. Fue de Jota en el Monumental 2 a 1, luego en su casa se hizo fuerte y le ganó 2 a 1 y por tanda de penales el equipo brasileño avanzó a la siguiente fase de esta Copa Libertadores. En los cuartos de final le tocó jugar frente a otra revelación de este torneo, el Bolívar. Y todos pensamos que en la altura de La Paz se le podía complicar a Internacionales, pero esto no fue así. Ganó 1 a 0 de visita en La Paz y luego en su casa con un doblete de Ener Valencia ganó 2 a 0 para ser semifinalista de esta Copa Libertadores. Si hablamos de números, Internacional logró ganar 21 puntos de los 30 disputados hasta el momento de esta Copa Libertadores, donde su rival de seis finales justamente será el Fluminense. Fluminense que ganó su grupo con nada más que 10 puntos, un grupo bastante parejo, donde compartió con el T-Strongers, con River y además con el Sporting Cristal. Lo más destacado para el Fluminense en la fase de grupos fue la goleada frente al River por 5 a 1. En octavos de final el Fluminense empataba de visitante frente a Argentinos Juniors en la Paternal y luego en Río de Janeiro ganaba 2 a 0 para pasar a los cuartos de final. En cuartos de final el Fluminense tocaba enfrentarse a Olimpio, un equipo que es un histórico del torneo y se venía ilusionando por qué no con ganar la cuarta Copa Libertadores. Esto no fue así, ya que en el Maracaná Fluminense le ganó 2 a 0 y luego en Paraguay le volvió a ganar, pero esta vez 3 tantos contra 1. Si hablamos de números, Fluminense ganó 20 puntos de los 30 que disputó hasta el momento. Es semifinalista y su rival va a ser el Internacional de Brasil. La primera semifinal vamos a hablar de Boca frente a Palmeiras, donde todavía Boca creo que no ha convencido demasiado, pero bueno, es semifinalista y por algo es, un poco de mística, un poco de historia, un poco de fútbol también en algún momento que lo logró hacer, pero me ha dejado bastantes dudas a lo largo de esta Copa Libertadores, pero Boca es Boca, como se dice, y bueno, va a ser un partido épico seguramente frente al Palmeiras. Mientras tanto, Palmeiras, que para mí, como dije, es el favorito porque los números lo avalan y además, bueno, viene teniendo muy buenos resultados, jugando muy bien al fútbol con grandes figuras y su rival va a ser Boca en semifinales. Nada fácil y tampoco creo que los números hagan que sea mucho más favorito que Boca. Sí para mí es favorito, pero como digo, no es que ya la serie está cerrada. De todas maneras, para mí, contando por cómo vienen los equipos en cuanto al nivel, para mí, Palmeiras va a ser finalista de esta Copa Libertadores 2023. En la otra semifinal tenemos a Internacional, que va a enfrentar al Fluminense en duelo de Brasileños, un internacional que en las fases de grupos a mí no me convenció, un grupo bastante parejo, pero no lo vi sobresalirse y no lo vi tampoco con muy buen juego. Para luego en octavos de final, con algún uso de cambio también, la llegada de Rocheta, la llegada de Valencia también, que empieza a influir, empieza a levantar su juego y ahí es que empieza a ver un poquito más el Internacional que venimos viendo, ¿no? De menos a más y es por eso que se ha convertido en semifinalista de esta Copa Libertadores y creo que en cierta forma lo tiene merecido. Fluminense, que en la fase de grupos pintaba para ser uno de los máximos protagonistas y bien lo ha sido, porque es semifinalista, pintaba para favorito y porque no para ser el posible campeón de esta Copa Libertadores. Aún tiene chances, claramente, como digo, está entre los cuatro mejores, pero el Fluminense fue para mí entender de más a menos, volvió a reír en la fase de grupos y después como que se empezó a perder un poquito todo eso y le empezó a costar un poquito más a mi entender. Para mí Inter, como digo, fue al revés, de menos a más y hoy por hoy creo que va a estar una serie bastante pareja. De todas maneras, me lo voy a jugar y para mí Internacional va a ser finalista de esta Copa Libertadores 2023. De esta manera, amigos, llegamos a ese pequeño análisis y cómo vienen los equipos a estas semifinales y esa predicción que hicimos también, donde los invito a ustedes a dejar en los comentarios su predicción, su opinión, en qué estamos de acuerdo y en qué no. Obviamente va a estar leyendo y va a estar comentando para debatir y dialogar con ustedes ahí en los comentarios, como debe ser. Y espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden ayudar con ese tremendo like, que de verdad ayuda muchísimo más de lo que ustedes se creen. Y también, si no lo están, suscríbanse y activen la campanita fundamental para estar notificados de cuando subimos un nuevo video, ya que estamos con eliminatorias, con esta Copa Libertadores y todo el fútbol que se viene dando en el continente. Así que no te lo pierdas. Espero les haya gustado este video. Yo me voy a pasar a despedir. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Vamos que vamos! ¡Chau, chau! Y le alcanzó para ser semigenial. Lo destacable del Internacional en los grupos es que no perdió ni un solo partido. Empató 3 y perdió 3. Donde fue empate en Montevideo 0-0 y luego un 2-2-2-2-2. Y de esta manera Boca no ha generado demasiadas buenas... ¡Chau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!